Bueno, ahora te vas a enterar con otro que lo ha dicho siempre con cualquier gobierno defendiendo a los usuarios, que es Pedro Busetti, te vas a enterar cómo te van a golpear el bolsillo. Querido Pedro, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, se escucha un poquito ruidoso, pero escucho bien. Bueno. Bueno, has hecho unos informes muy interesantes para clarificarle al usuario qué es lo que le espera cuando Miley ha prometido saque los subsidios. ¿Qué relevaste, Pedro? Bueno, a ver. El año pasado, en julio del año pasado, se comenzó a aplicar en nuestro país una segmentación de los subsidios a la energía. En aquel momento, como Argentina tuvo que importar gas natural de Bolivia, por una parte, que es lo tradicional, y además por los barcos que venían con gas natural licuado, y que a raíz de la guerra de Rusia-Ucrania aumentaron 700% las cargas de esos barcos metaneros, el gobierno nacional decidió que el subsidio, que era para todos homogéneo, fuera segmentado en tres niveles. Que uno de los niveles, el de mayores ingresos de la sociedad, no tuvieran subsidio y pagaran la tarifa plena. Y por el contrario, aquellos sectores que declararan sus ingresos y estuvieran entre los sectores de menores ingresos mensuales, cubrieran todo el subsidio. Bueno, esto se desarrolló a partir de los meses de noviembre, diciembre del año pasado, hasta la fecha. Como consecuencia de ello, digo, para ponerlo en números concretos, que sea más claro el ejemplo, un usuario en el área de Norio y de Edesur, que consume 150 kilovatios por mes, que está en el nivel 2 con subsidio, paga por el kilovatio 7 pesos. Y el mismo usuario que consume lo mismo, 150 kilovatios, pero que está en el nivel 1, o sea que son los usuarios de mayores ingresos, en ese caso, paga 26 pesos el kilovatio. ¿Esto qué implica? Implica que una factura de 150 kilovatios, el usuario que tiene el subsidio, pague 1.244 pesos. Y en cambio, el usuario que no tiene el subsidio, pague 3.780 pesos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si se cumple lo prometido por el presidente electo de eliminar los subsidios, en este caso, a la energía eléctrica, la consecuencia directa va a ser que los usuarios que hoy tienen el subsidio lo pierdan, y tal vez se aplique la misma tarifa que para los usuarios que hoy son los que están en nivel 1. Lo mismo puede suceder en el gas natural y ¿cuántos argentinos serían afectados? Solamente en el área de Denorio del Sur hay 2 millones y medio de usuarios de casas de familia que están con las tarifas subsidiadas porque, vuelvo a insistir, están en el nivel 2. Perdón, Pedro, perdón que te interrumpa, pero como está Julieta haciendo los títulos, con subsidio era 1.244, sin subsidio 3.140, ¿es correcto eso? Exactamente. Bien, bien, seguí, seguí, era para corregir eso. Exactamente. En el caso del gas natural, en este nivel 2, que son los usuarios de casas de familia que tienen el subsidio, hay 3 millones y medio de usuarios en todo el país. Entonces, si los subsidios en energía, gas y luz, se recortan, solamente teniendo en cuenta los usuarios de Denorio del Sur y los de gas natural de todo el país, tendríamos allí 6 millones de familias afectadas por el recorte. Ahora bien, en el caso de la energía eléctrica, esta segmentación no solamente se aplica en el área de Denorio del Sur, se aplica en todas las provincias argentinas, en la provincia de Buenos Aires, de Mendoza, quiere decir que hay aproximadamente otros 3 millones de usuarios de energía eléctrica que están en corrientes, en misiones, en la provincia de Buenos Aires, etcétera, que tienen el subsidio hoy y que lo perderían si el presidente electo cumple lo que anunció en la campaña electoral y lo que viene ratificando a partir de las declaraciones posteriores al 19 de noviembre. Entonces, para clarificar, para el que nos escucha del otro lado, ¿más o menos tenés la cuenta global de con subsidio y sin subsidio cuánto pagaría uno por agua, luz, gas, transporte, todo eso, más o menos lo tenés? Y mirá, a ver, en el caso de la luz, el aumento puede ser de hasta el 240%, de acuerdo al nivel de consumo que tenga cada usuario. en el caso del gas, el máximo que van a pagar de diferencia es del 100%. Ahora, en el caso del agua, vos hablabas, hacías referencia al agua, y ahí también hay otro anuncio que es mucho más grave que la quita de subsidio, que es la transferencia nuevamente al sector privado de lo que hoy es la empresa estatal AISA, 90% del Estado Nacional, 10% de sus trabajadores. Bueno, esto, además de la probable quita de subsidios que hoy implicaría que la tarifa de AISA aumentara 300%, está el riesgo de eliminar la tarifa social que hoy brinda AISA a todos los usuarios de menores ingresos. Y además, como también el presidente dijo que se interrumpe el subsidio a la obra pública o el gasto en obra pública, nosotros ahí tenemos que se está realizando y ya llegó a un 60% de realización, la tercera cloaca máxima que es la que permitiría que 4.400.000 familias del Gran Buenos Aires accedan al sistema cloacal. Si se interrumpe la obra pública, obviamente que esta obra dejaría de realizarse y quedaría inconclusa una obra que, vuelvo a insistir, permitiría dotar de cloacas prácticamente al resto de los habitantes de Gran Buenos Aires que hoy no tienen cloacas. AISA avanzó a partir de 2007 con la ampliación de redes de agua potable y de cloacas, pero hay un sector que para poder darle cloacas hay que hacer esta obra que es la obra, como vuelvo a decir, la tercera cloaca máxima que deriva en una acena de erudación de los desechos a 150 kilómetros de la costa de Buenos Aires y que si no hay recursos, si no lo financia el Estado, esta obra quedaría parada, quedaría paralizada e inconclusa. Y además, vuelvo a insistir, también plantea la privatización de los ferrocarriles. Ah, también. Ahí la quita de subsidio también operaría sobre el transporte público de los transajeros, lo que comúnmente llamamos los colectivos y el ferrocarril. En el sistema ferroviario hay 30 millones de usuarios durante todo el año que todos tenemos el subsidio, gente que va a trabajar, que va a estudiar, que va a hacer compras. Bueno, todo esto se estaría eliminando a partir de la propuesta y de que, obviamente, el 19 de noviembre esta propuesta logró la ratificación por parte del 56% de las personas que fueron a votar. ¿Coincidís, Pedro, con aquello que decían que era la campaña del miedo desde la Nación Más, por ejemplo, porque se decía el colectivo a 700, los trenes a 1.100, ¿coincidís con esas cifras? Bueno, a ver, obviamente yo no tengo la capacidad técnica para decir si el dato de que aumentaría a 700 y a 1.100 es lo que resulta correcto estimar. Lo cierto es que hoy ya ha habido interrupción de servicios por parte de algunas empresas de colectivos en el área metropolitana que dicen que como no están recibiendo el subsidio, que el subsidio es que nos permite pagar el boleto con el costo que lo estamos pagando. Sabemos que si el subsidio desaparece, ese boleto va a costar 2, 3, 4 o 5 veces más. no sé si llegaría a 700 pero sin duda que va a significar una mente importante, no me cabe ninguna duda, de la misma manera que sucedería con el transporte ferroviario. y además si seguimos agregando la posible quita de derechos, hoy nosotros estamos trabajando en los centros de jubilados, haciendo tarifa social, ayudando a la gente a tener el subsidio. Cuando hablamos del gasto que tiene la familia en medicamentos de jubilados, la mayoría de ellos nos dicen no, yo el medicamento no gasto porque me lo da el PAMI gratis. Bueno, allí también habría un recorte. Si el Estado Nacional decide recortarle ese subsidio, millones, más de 5 millones de jubilados que hoy reciben medicamentos gratis, lo dejarían de recibir. Con lo cual, digo, esto merece que todos los que estamos en esto, los que estamos hablando y los que nos están escuchando hagamos una reflexión. No somos parte de una campaña del miedo. Si nos sentimos parte de una campaña que advierte el futuro que puede sobrevenir si se cumplen las palabras, las promesas o las propuestas que el presidente electo dijo en campaña y que ahora viene ratificando en estos 10 días desde que ganó las elecciones. es decir, Pedro, para terminar, recién con Sabore hablábamos que se están dando aumentos, van a comprar él como Federación de Almaceneros del presidente, va a comprar y se encuentra con aumentos del 25% como mínimo por ciento de aumento en las listas de alimentos como mínimo y del 40% como mínimo en artículos de limpieza y para el hogar. A eso le tenemos que agregar que Milley ya anunció en la nota con Majul y ya lo dijeron sus voceros de economía que va a poner el tipo de cambio oficial en una devaluación mínima del 100-120% a lo que la quita de subsidios agregada yo te hago la pregunta para que le expliques a la audiencia qué le espera al consumidor en el verano? Bueno, a ver si la política del actual gobierno en cuanto a en la materia de control de precios fracasó y esto lo hemos hablado con vos en distintas oportunidades el acuerdo del 2020 el programa precios subidos pues bueno llegamos este año a una inflación en alimentos de en los primeros 10 meses del año del 134% en alimentos el índice de precios general aumentó el 120% en los primeros 10 meses del año 2023 con lo que los empresarios dicen que tienen controles que no pueden no pueden manejar la economía de sus empresas que corren riego que pueden despedir personal con todo esto que los empresarios dicen los alimentos aumentaron el 134% a partir del 19 de noviembre como bien lo dice chiche sabores los alimentos aumentaron 25% promedio pero una empresa mexicana productora del pan fargo y el pan bimbo que aumentó el 140% lo que demuestra lo que demuestra la actitud que tiene el empresariado nacional transnacional de los cuales somos rehenes todos los consumidores argentinos que son los que manejan las góndolas de los supermercados cualquier consumidor que nos está escuchando se hace una recorrida por cualquier góndola del supermercado va a haber una cantidad infinita de marcas pero cuando lee la parte de atrás del producto se va a dar cuenta que ahí hay 7, 8 o 10 empresas que son oligopólicas que tienen posición dominante en el mercado y que ante la inacción del actual gobierno hicieron lo que quisieron durante los 4 años Bueno, pero Pedro en los medios masivos que escucha la mayor parte de la gente que vos ya sabés cuáles son le hacen creer que todo esto es culpa del plan Platita que es culpa de la corrupción del gobierno o de Cristina que es culpa de la emisión monetaria y del gasto público ¿vos coincidís con eso? Yo quisiera que esos grandes medios que generalmente hablan sobre la política económica pero que nunca nunca han llamado a ninguno de estos empresarios que expliquen que lo expliquen al público por qué los panificados pueden aumentar el 140% por qué los alimentos de Arcor de Molino de los artículos de limpieza de Procter de Leber aumentan el 25% 40% que sería bueno que lo llamaran para que explicaran la razonabilidad de estos aumentos de por qué en un año como este los alimentos aumentaron el 140% a ver el azúcar con datos del INDEC aumentó el 300% este año no este año en los primeros 10 meses del año 2023 yo quisiera preguntarle a Ingenio Ledesma en una cosa pública en un reportaje público que nos explique que nos dé a conocer por qué el azúcar aumentó el 300% en los primeros 10 meses del año 2023 bueno lamentablemente esa prensa de la cual estamos hablando se preocupa mucho en criticar al gobierno cosa que es correcta pues lo que corresponde pero jamás ha entrevistado a ningún empresario de estos sectores óligopólicos concentrados nacionales y transnacionales que son los responsables de que hoy los argentinos no podamos llegar a consumir los alimentos los alimentos básicos por supuesto que hay una corresponsabilidad del gobierno nacional pero los principales actores de este descalabro económico que tiene que ver con los precios de la economía son los empresarios que siempre están resguardados en aquello que dice la fuente de trabajo el valor del dólar etcétera bueno otro dato más Jorge la carne los cinco productos que mide el INDEC de carne vacuna durante los primeros diez meses aumentaron 175% estos matos concretos es tremendo tremendo Pedro bueno seguiremos hablando creo que vamos a tener un verano explosivo lamentablemente y que el ajuste una vez más lo va a hacer el laburante de ninguna manera la política como dice semilei mucho menos los que más tienen pero bueno ya sabemos como es esto lo hemos vivido tantas veces parece mentira que lo tengamos que volver a vivir Pedro así que te agradezco mucho y seguiremos en contacto con Deuco como siempre esperemos que aquellos que tomaron la iniciativa de apoyar la propuesta del presidente electo hoy puedan comprobar que aquellos que nosotros en nuestro humilde lugar señalábamos antes de que podía venir ante estas propuestas electorales no crean que fuimos inspirados por una campaña del miedo sino que nuestra inspiración fue en advertir en alertar lo que pasó ya esto nos pasó en la década del 90 de los 90 cuando habiendo apoyado al gobierno de Carlos Menem a los pocos meses a través de reuniones que teníamos con los dirigentes sindicales de ATE de telefónicos de petroleros nos precarían nos anunciaban nos alertaban de que al año siguiente iba a haber una reforma del estado que implicaba la privatización de esos servicios públicos y no lo queríamos creer bueno la realidad demostró en la década del 90 que todo eso se pudo cumplir bien ojalá que nos estemos equivocando ojalá nos estemos equivocando y esto que estamos alertando no se cumpla ojalá para el bien de todos los argentinos tal cual coincido 100% un abrazo Pedro se nos terminó el programa sean buenos y felices gracias gracias